Hola y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Todo Teichi, vamos a volver a fijarnos bien en cómo giran las hojas en este remolino. Si os habéis dado cuenta, las hojas giran en armonía unas con otras. Es decir, hay un giro principal que se transmite a todas ellas, pero ninguna de ellas puede escapar de este giro que lo armoniza todo. La diferencia sería en ver desde arriba una pista de patinaje. Si os fijáis, la gente que está patinando lo hace de una forma menos orgánica. Es decir, tienen cuidado de no chocarlos unos con los otros, pero no lo hacen con un giro único. Cada uno gira y trata de no provocar problemas. ¿Qué tiene que ver esto con el Teichi? Fácil, el concepto es básicamente el mismo. En Teichi tenemos un giro principal que sale de la cintura y se transmite al resto del cuerpo. No nos preocupamos por cómo giran las manos. Las manos giran de la única forma que pueden hacerlo, transmitiendo el círculo hasta la punta de los dedos. Es decir, nos movemos a una porque solo tenemos un movimiento. No tenemos un movimiento en piernas y un movimiento distinto en manos. Todos son el mismo movimiento. Todo sucede a la vez. Ese es el trabajo del Teichi y el que le distingue de otros tipos de trabajo. ¿Qué me diréis? Pues como cualquier otro movimiento, ¿no? No. No es un movimiento complejo resultado de realizar secuencialmente distintos movimientos. Lo que ocurre es que el mismo movimiento lo vamos prolongando en el espacio, en el tiempo y a través de nuestro cuerpo. Pero sigue siendo un solo movimiento. Dicho así parece fácil. Pero ¿cómo hago que todo esto suceda a la vez? Pues vamos a usar un metrónomo interno. El corazón ya os digo que no nos vale. 60 pulsaciones por minuto son muy rápidas. Y lo peor, no tengo un control directo sobre su frecuencia. El metrónomo sobre el que sí que tengo control directo es la respiración. Si utilizo la velocidad con la que lleno y vacío mis pulmones, puedo relacionar el resto de movimientos con dicho ritmo. Según ralentizo mi respiración, ralentizo mis movimientos. Es decir, poco a poco voy a hacerlo más lento porque me voy a tomar más tiempo para que sucedan las cosas. Esto además tiene una ventaja. Me permite sentir. Mi maestro nos repite siempre que el Tai Chi es un mundo de sensaciones. Practicar Tai Chi es como sacar a bailar tu propio cuerpo. No tienes prisa en acabar y quieres disfrutar de lo que estás haciendo. Vamos a intentar que todas las partes de este movimiento sucedan a la vez. Por un lado el cambio de peso. Por otro el giro de cintura. Y por otro los cambios en los brazos. Cambio de peso, giro de cintura, movimiento en los brazos. Todas las partes del movimiento van a ocurrir a la vez. Para ello vamos a usar la respiración. Estas son las bases de todo el trabajo del Tai Chi. El movimiento es único. Lo único que hacemos es distribuirlo por el cuerpo. De eso se encargan nuestras distintas articulaciones y para ello solo tenemos que relajar. El ritmo nos lo da la respiración. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de todo Tai Chi.